Su primer papel lo obtiene en la telenovela Tres Mujeres en 1999 interpretando a Verónica Toscano. Papel que le entrega reconocimiento en el medio y así darse a conocer en los productores quienes no dudaron en contar con ella en sus proyectos. Reaparece en telenovelas el año 2000 interpretando a Mariana Garay en la producción de Siempre te Amaré al lado de Laura Flores. Al término de esta producción se integra como Lupita en una actuación especial en el melodrama Carita de Ángel 2000 como pareja de Gabriel Soto. Sus padres son Manuela Bacosa, ama de casa, y Grigor Osorio, arquitecto. Su siguiente telenovela fue El Juego de la Vida el 2001 como Carmen, Carmelita, Pérez. Durante el 2002 se integra al extenso elenco de la miniserie Mujer. Casos de la vida real apareciendo en episodios como Mi hermana mayor y Novia de Pueblo. Ese mismo año debuta en el cine con el personaje de Yadira en la cinta Punto y Aparte. En la telenovela Velo de Novia 2003 interpretó a Ximena Robleto. Se radica en Miami el 2005 en busca de nuevas oportunidades laborales. Los meses pasan e ingresa a Telemundo como parte protagónica en el cuerpo del deseo interpretando. A Valeria, misma que la hace acreedora de buenas críticas por parte de los medios de comunicación. En el 2006 participa en la serie Decisiones como parte estable de algunos episodios como Una Luz, Al Final del Camino y Dos Gardenias. Nuevamente cambia de televisora y se integra como villana en el melodrama acorralada de Benevisión. Con Pilar, la novia caprichosa de William Levy, se retira un tiempo de los foros y el 2009 participa en Pecadora también de Benevisión como Andrea. Participó en la telenovela de Nicandro Díaz titulada Soy tu dueña con el personaje de Margarita en la televisora Televisa. Actualmente se le puede ver como Alejandra Forlán en la telenovela juvenil de Nickelodeon, Latinoamérica Garachi.